Aquí andamos amigos de la montaña con los compas Ángel Pulido y su delegado Algo que suena más o menos así, márquenle compa muy Me encargaron estas letras y le puse esta tonada Este viernes se festeja, es un muy buen camarada Para traficar las armas no crean que está muy pelada Aquí les va otro corrido y los perros no más ladran Qué bonito lo bonito, palabras que están grabadas Son palabras de mi primo que es el ángel de mi guadria Que necesito un fierrito por si las cosas se alarman No soy pobre, no soy rico, pero tengo pa' las jarras De apodo tengo gordito de palabra y de confianza Y el recuerdo de morrito ya me gustaban las armas De grande me puse listo y empecé a traficarlas El mercado sigue activo, se va a poner bien la charla Ahora escucha mi corrido que sean los de la montaña Para empezarme un buen vino que me acompañe mi dama La que traigo aquí cortito siempre la traigo pajada Casan a 45, 38 plateada San Jodita milagroso en mi piel traigo marcada Los rezos que yo le pido son los que a mí me acompañan La envidia es mi motivo y la gente no más habla Si les callo yo a los cinco ya no va a ser con palabras Quiero que se echen un grito para empezar la parranda Mis padres brindan conmigo, sé que yo nunca me fallan Si ahorita me ven tranquilo, imaginen con mi plebada Unos me dicen gordito, nos vemos en la jugada ¡Ay, cabrón eso!